Pero la producción ofensiva del Inter Ojo Espera Harry Kane control, que bien Kane Se quedó sin espacio para el remate Finalmente Harry Kane Que hizo lo más complicado Axel Que fue el primer control Pero en el recorte autopase se le echó demasiado largo Yo creo que le tapó bastante bien Handanovic Vamos a ver el pase de...